Visita elbufetón.com The Game Changer Ando en un compresor Fumando creepy junto a Milly Cyrus Solo noto aquí esperando el cual del virus Y si te indica, indica Tú solo dime el proye Fumo pasto a California Por eso siempre la gorra es de los Dodgers No hay boye Ni el maqui de cien son todas las láminas Están en los mismos ya pasan las páginas Quemando como el buster Esconde este cabrón que llegó el monster Con pala, pero más fresco que Marisco Terrell Luster Cabrones, entiendan que a mí nadie me la tiene que dar Yo sé que yo soy el más duro de esta generación Y el que piense lo contrario Que se tira al medio Almighty Negro y blanco como panda José y me busco la tanda Las cubanas parecen bufanda Todas las putas les gusta el que manda Pepa, marihuana Yo vivo cabrón como un panda Suéltame en banda mi hermano Antes que te mande a buscar con los pandas Te paseo por las Bahamas Se te ve la cara que mama En los hoteles chingamos en los cuartos bastante Por eso es que pido dos camas Salen pa' la disco, no ganan Ni comprando black y botas, llevo ganan Son quince mil en semana Que meto en el banco en la cuenta de mi hermana Hoy me levanté con inquietudes Farro un hotel que te ayude Va a mantenerse humilde cuando sube Por eso te hablo claro Por eso te hablo claro y siempre digo Que el que menciona a Carbón Va a tener que matarse conmigo Yo no sé cuál es la movie Vas de boca por la rampa Ronqueparis Y no sale mamajuana ni de tampa Las prendas son baño de oro Tú dices que escribes todo Llama a Benny Pa' que monte to' los coros Y es bien Dime qué pasó Estás en el gay Tus palabreos son las rimas de NBA Y lo tuyo no me sorprende Y esto no es personal Pero entiende Que nadie puede apagarme la mecha Si se enciende La cola que los mato a corto plazo Si ser feo es un delito Tú tuvieras par de casos Y no puede suceder Yankee te jumpió Háblame de él Que cogiste wall Y no he vuelto a pisar el cartel Para el que no me conoce A mí claro que me va bien Todas las putas que pichaba Las tengo de pecho tirando al dien Todo el que no me conoce Tarde o temprano me va a conocer Siempre les dije que un día Iba a hacer lo que ustedes No se atreven a hacer No me pregunten quién yo soy Solo pregunten pa' dónde voy Y no hay nadie donde yo estoy Llego mañana si no llego hoy Le caigo mañana si no llego Me cuelo en la fila de la fama Y me pego Yo sé que es difícil de hacer Pero me llevo el MVP Cada vez que entro al juego Yo no cambio mi forma de ser Solo cambié mi manera de ver Le aposté todo a la music Todo a la musa Ya no tengo na' que perder La vida te cambia pa' bien Tienes cambio pa' haciéndome Todas las botellas de black y también Las que pichaba me tiran también Después se muerden cuando me ven Si no estaba no le llegue Estamos en despegue Ya no te me pegue Tenemos el bota en el muelle Y nadie va a pararnos cuando lo navegue No me pregunten quién yo soy Solo pregunten pa' dónde voy Y no hay nadie donde yo estoy Llego mañana si no llego hoy Para el que no me conoce A mí claro que me va bien Todas las putas que pichaba Las tengo de pecho tirando al dien Todo el que no me conoce Tarde o temprano me va a conocer Siempre les dije que un día Iba a hacer lo que ustedes no se atreven a hacer Un cambio de planes Hizo que se me diera Y logró que la gente me aclame Yo nunca pensé ser artista Me pongo a escribir Y los points le parecen refranes Panas con rifles alemanes Que juegan la vida con tal de que gane Me siguen imanes Cuando me peguen no llames Que todos los haters se vuelven mis fanes Hipocresía Todo crecía Nadie le creyó el que decía Que cuando me llegara el día Lo iba a votar como el año que viene a García Tengo mi voz esparcía La compia arisca como títeres con policía La tercera la vencía Pero con esta la saco del parque Macía No me pregunten quién yo soy Solo pregunten pa' dónde voy Y no hay nadie donde yo estoy Llego mañana si no llego hoy Para el que no me conoce A mí claro que me va bien Todas las putas que pichaba Las tengo de pecho tirando al dien Todo el que no me conoce Tarde o temprano me va a conocer Siempre les dije que un día Iba a hacer lo que ustedes no se atreven a hacer Dímelo yo en Hollywood Pichiboy Cash Dímelo Nandito J.D.L. Chris Wonder A lo fame studio Yo siempre ando con custom Ponipo Me levanto pensando en los viejos, cada vez siento más que me alejo. Enemigos todos viven de lejos, montense en el ritmo y dejan los complejos. Que yo a estos me los llevo, cabrón no saluden que yo no los llevo. Cabrones no los llevo, montense en esos vengatos me los llevo. Tote de perco en la carte y mucha marihuana, siento que ya estoy por Marte. Muevo los kilos por aduana, kilos por aduana, kilos por aduana. Me gusta mover kilos, kilos, kilos por aduana, kilos por aduana. Perco y marihuana, ya tengo mi sello. Aquí se vende pasto, pasto y no es pa' los camellos, pa' los camellos. Rafagazo de la cara del palo de pello. ¿Quién carajo son ellos? ¿Quién carajo son ellos? Ustedes son estrella, estrella pues yo los estrello. Yo un paso en el cuello y te fuiste con ellos. Con Instagram me dicen Popello, cabrón el mundo es bello. Un solo atropello, iba a conocerle ese rifle que enseño en los sellos. Palacar un sello y no vuelve a haber una luz, algún brillo. Una sombra, un destello, una sombra, un destello por ser el combito de ellos. Super 27, desde los 17, jangueando en el 7. Pa' mí esto es un guiso, no me piden hijos, me piden trillizos. No hables del diablo porque ese cabrón y yo somos mellizos. No sé quién nos hizo, pero vinimos de un lugar más abajo que del piso, my. Me levanto pensando en los viejos, cada vez siento más que me alejo. Enemigos, todos viven de lejos. Móntense en el ritmo y dejan los complejos, que yo a todos me los llevo. Cabrón no saluden que yo no los llevo, cabrones no los llevo. Móntense en esos ven que a todos me los llevo. Ponte de perco en la carte y mucha marihuana. Siento que ya estoy por Marte, muevo los kilos por aduana, kilos por aduana, kilos por aduana. Me gusta mover kilos, kilos, kilos por aduana, kilos por aduana. Ponte de perco en la carte y mucha marihuana. Siento que ya estoy por Marte, muevo los kilos por aduana, kilos por aduana, kilos por aduana. Me gusta mover kilos, kilos, kilos por aduana, kilos por aduana. Perco y marihuana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Yo. 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 Los problemas de la calle como si fueran profetas Personas que cambiaron su paz interna Por noches de odio Horas inquietas Situaciones que ya no son saludables Que ya no pueden ser controladas con sus manos Demonios andantes controlando cuerpos humanos Ese momento en donde ya no hay oportunidad de correr El rifle suena Mordiendo y digeriendo tu piel La bondad de los corazones se consumió con la calma Y hagas lo que hagas después que dejes el paso Ya Satanás tiene apuntado tu alma Los muertos van y vienen, perre parece a Vietnam Las cosas no están como antes Mío perdóname, sé que estoy haciendo el mal Estos cabrones no van a matarme Los rifles y las gloves, la máscara y los guantes El chip está en mi cuarenta y el brazo de un demonio Buscando a estos cabrones pa' hacerle su velorio Y nos vemos en el horno A punto de pistola te montamo' en un baúl El vacío completa la han bebicho si te creces Soy de valle y con orgullo no naveguen el marullo Porque sin fantasmia' el saco te doy lo tuyo Anuel, Almeiro, Zuna, andamos chimpete agua escupiendo la luna Vas a llorar sangre pronto, hay tortura en tu captura Hijo de puta Vamos por ti Ponte ready porque vas a morir de frente como un hombre Mucho balazo de vieja cabeza Soldado y profeta, pero mi biblia es mi glopeta Yo me monto' con el aquí, te borro la careta Viviendo en guerra como Sinaloa y Los Zetas Montao' en un taxi con las máscaras de vendetta Campi, dile que hay que te toque Vamos a dejarlo guindando en un poste Gasparco en el poste, en la cintura el chipote Habla mierda y te pongo mi Jordan en el bigote Tenemos la ruta y yo me clavo a tu puta Tengo el rifle en la cabina como Tupac Fumando con coa, cazando como boa Te mando un fuletazo y te cae como Gamboa De Carolina a Santurce y de Santurce a Karola Cabrones no hay chaleco pa' la chola Y no esté en el pistola Porque yo te espero afuera echa no orla Y te mato' debajo del agua, eso no va a traer cola Descruten, se están muriendo, hagan un ajuste Porque la cae hizo un desbarajo, usted No se asusten, pero si nos visten de luto Muy iba a ser que los R's debuten Todas las pistolas son nuevas y todos los rifles son nuevos Yo sé lo que es vivir en guerra, yo no me encuevo Nos metemos pa' tu caserío cuando esté encuadrando Y matamos a los que estaban tirando y a los relevos Por Mairi lo que sea, por el dinero Las pistolas siempre adentro' el putero No hay más Medellín, yo los espero afuera y los mero Con la F'y les prendemos el violín Caín mató a ver, pero nosotros matamos a Caín Fotos muertos en Spow Magazine Cante chota, va a encontrarte entre un Toyota Sin ojo y sin lengua cuando te cobremos la cuota Los muertos van y vienen, PR parece a Vietnam Las cosas no están como antes Conmigo perdóname, sé que estoy haciendo el mal Estos cabrones no van a matarme Los rifles y las gloves, la mascarilla y los guantes El chipete en mi cuarenta y el brazo de un demonio Buscando a estos cabrones pa' hacerle su valorio Y nos vemos en el horno Pa' muerte mejor condena, no quieran ver como el AK quema Las pistolas mías siempre están llenas Busca en todos los países, están buscando que el avión le aterrice Tumbamos la mata con tus raíces, está bien Esto es música pa' contrabando, de los que están comandando Tenemos el flow que a tu puta le gusta, por eso se pasa llamando Herramientas aquí son del paquete, todas de fábrica, siempre pulete Aquí no es el que rocka con fe, que es el más que fatura y el más que le mete Lambete y baja verde en tu frente la glow El que los martillo en esta pende el bomba a clock Si los pillamos van a sudar frío Soldados y profetas de todos los caseríos Vivo por lo mío Vivo en un aguacero, los burros no se mojan en el chelquero Las cortes, las carteras del cartero Nadie sabe la receta, solamente los que mueven el caldero Los cucharones son los rifles con peines enteros No quiero guerra, quiero hacer ticket, comprar ropa ferra Coger un pasaje y explorar la tierra El TL de la cura, desgloso gasto de toda la factura Cojo y me compro una manchon en altura Quieren parrandear sin motivo, pues parrandiemos Propaguen todas las balas que gastemos Baby puedes confiar que vamos a lograr todo lo que enfoquemos Invierto las ganancias o me meto a un putero y las quemo En lo privado, profeta y soldado No es lo mismo ser ciego a caminar la vida con ojos vendados Quiero emplear, no ser un empleado La vida es un hotel y nadie sabe el tiempo que estás hospedado Estadía, tener la paz de los nenes al día Puntarme en el carro sin la pieza y manos en el guía A veces me cansa la vida escondía Pero mientras te desvíe la palabra de nadie Va a pagar la mía, Almighty Los muertos van y vienen, PR pa' esa viernes Las cosas no están como antes Niño, perdóname, sé que estoy haciéndome Pero yo no me voy a matarme Los rifles y las gloves, la máscara y los guantes El chip está en mi cuarenta y el brazo de un demonio Buscando a todos cabrones pa' hacerle su velorio Y nos vemos en el horno Se fracturó la lealtad Corazones consumidos de maldad Quien quiera quitarme la vida Me tendrán que buscar No pueden fallar Apuntar y disparar Tiren con todo cuando den conmigo Que no me dejaré matar Quienes y cuantos son Que me miran con ojos de enemigo Quienes y cuantos son los que piensan Que van a poder conmigo La cuarenta Y voy pisándote el paso Ponte payaso Y te pasamos los pulmones y el vaso Un botonazo Y te arropa el invierno De regreso al enfermo El único que habla con amigos Adentro del infierno En el tormento Actúe pero suelta en el cuento Vas a correr Hasta que se te rieguen los ligamentos Deja el ronce O el pito en los couces Si te pillas por la calle Johnson Vigilio No te dejes ver El palo va a morder Y a Lucifer Le hace lo mandao a Anuel Doble K Espera a ver si yo arranco Y prende el palo Hasta que se le miran Los ojos blanco bacano La situación se va de las manos Demonios controlando Cuerpos humanos y jala No son ellos los que dispara Demonios no se matan Tirándole con bala Sigan hablando y jangueando En nombre del padre del hijo Y todos los que te andamos buscando Dividiendo bandos Y te andamos cazando Vas a morir con los pulpos nadando Aaaaah 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 Damas y caballeros Soldado y Profeta Remix Jajaja Anuel Super J Superiority Jampi Trap Cartel High Flow Óyeme Chamaco solamente te diré una cosa Con un árbol se hacen un millón de fósforos Pero con uno te prendo el árbol entero en fuego Es así de sencillo Lo que tenemos es que dar contigo Para prendértelo en la cara Aaaaah Yoshi Pájaro Jose Tu sabes papi que toda esta gente Vuelan Y vuelan Pero nunca los vemos JM Que fácil, que fácil COA Real hasta la muerte Tu le dices por donde es que le damos Y hasta cuando Rrrrrrr The Game Changer Rrrrrrr Fibra de Carbón, bella Welcome to the Remix D.Y. Farro Moviendo los kilos, voceo Yo no estoy buscando la funda Tiro pa'lante, no me dejo Meto mano, no te confundas We run this game Me ven en la rastor montao' con los de Bayamon Y se asustan Los penis son negros, las aca son blancos Y los pandas con ellas te buscan Negro y blanco como panda Jose y me busco la tanda Las cubanas parecen bufanda Todas las putas les gusta el que manda Pepa, marihuana Yo vivo cabrón como un panda Suéltame en banda mi hermano Antes que te mande a buscar con los pandas De paseo por las Bahamas Se te ve la cara que mama En los hoteles chingamos en los puertos Bastante por eso es que pido dos camas Salen pa' la disco no ganan Ni comprando black y botella y bucanan Son quince mil en semana Que meto en el banco en la cuesta de mi hermana Panda, panda Los palos pa' dar las parrandas Las tetas y el culo se agrandan Con un cirujano que tengo en Holanda Consumo más yerba que un panda Dando pelas flow kung fu panda Montado en el lambo de farro Tirando los cambio en botones estándar Negro y blanco como panda Jose y me busco la tanda Las cubanas parecen bufanda Todas las putas les gusta el que manda Pepa, marihuana Yo vivo cabrón como un panda Suéltame en banda mi hermano Antes que te mande a buscar con los pandas Yo prendo un fila y me transporto Cabrón estoy haciendo la funda Tengo un par de peine en los cortos Me toman o no te confundas Me ven en la cura montao' con los de Caroline Y se asustan Los peine son negros Las haka son blancos Los panda con ella te gusta Muevo la niebla los panda Llego el que la calle comanda Yo tengo un buffet de abogados Cabrones tiré las demandas Salgo, selfie, tiro para atrás como Matrix La gente me para en todos lados Y me dicen que tengo más movies que Netflix Mi cuenta de banco está heavy Tengo más toque que un Shelby Se sueltan el pelo las trevas Y me llegan al cuarto como un Roosevelt Yo vivo en la Vega los Elvis Oigan baby No tienen que ir pa' la NASA Las estrellas están en el techo del verde Suégancen y rompen fila Por ahí viene el gasto y pila El Godzilla gana esta en pila Millionaire como un Dr. Kila Les duele que ustedes nos gastan Todo lo que gastamos Les duele que ustedes no pueden andar En los carros que andamos Panda, panda Los palos pa' dar las parrandas Las tetas y el culo se agrandan Con un cirujano que tengo en Holanda Consumo más yerba que un panda Dando pelazo con fupanda Montado en el Lambo de Farro Tirando los cambios en botones estándar Negro y blanco como panda Jose y me busco la tanda Las cubanas parecen bufanda Todas las putas les gusta el que manda Pepa, marihuana Yo vivo cabrón como un panda Suéltame en banda mi hermano Antes que te mande a buscar con los panda Moviendo los kilos voceo Yo me estoy buscando la funda Tiro pa'lante no me dejo Meto mano no te confundas Bebé nene Panamera Con los de barrio obrero y se asustan Los peines son negros Y la jaca son blanca Y los panda con ella te buscan Panda, panda Los palos pa' dar las parrandas Las tetas y el culo se agrandan Con un cirujano que tengo en Holanda Consumo más yerba que un panda Dando pelazo con fupanda Montado en el Lambo de Farro Tirando los cambios en botones estándar Ando con los palos y los panda Tambores de cien como manda La jaca son blanca La máscara de nieve de negro Completo flow panda Panda, anda Esperando que uno se lamba Pa' rociar el spray Celebrar con un filiche Me llevo a Humorlandia Soy de los que manda y voy Yo mismo salgo de los trabajos Millones en el poder Pero si tengo que montarme Me monto y me bajo Pa' donde sea Contra quien sea Cabrón no me importa un carajo Donde te pillemos te dejo feo Y te llevo quien te trajo Desde un Macau a Coupe Si yo les doy el ok Salen a casarte Vas a ver las cincuenta sombras Y no son de Grey Con los cucubanos Nos metemos manos Nosotros metemos todo el brazo Quedamos a ti A tú el que te apoya Después las escenas disfrazó Panda, panda Cuando quisieran darme una parranda Si no va a montarte Por miedo a bajarte manito Pues suéltame en banda Que mis insectos andan en la calle Y sabemos en el carro que tú andas Un rafagazo y prrrr Que a tu mujer se le acaba la banda Panda, panda Tú como panda Repeten llegó aquel que manda Contando billetes sin banda Y vas a cobrar también si tú andas Giuseppe, Versace Yo vivo cabrón como un panda Te prendo el carbón en la cara Y no te va a quedar Nada más que la sopa No ruego a nadie No confío Cabrones a nadie le fío Te roban, te queman los chavis Por no pagarte te meten por los kilos Yo soy un zorro juego vivo Con los míos yo me le he bebido Pero si se la buscan Los chistes no le rito A nadie le paso la mano No importa si seas mi hermano La que sea como sea La hora que sea Te pillo y te la cogamos No soy abusador Ni abuso del poder El que joda con uno de carbón conmigo Se va a tener que joder Así seamos pana Y aunque bien nos llevemos Nos quedamos en paz Ustedes me dicen cabrones O la rompemos Yo mano no tengo pa nadie Cuida lo que habla Yo soy super buena la buena Pero un hije puta la mala Ja 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 This is the remix Panda Farro Almighty D-Y Coco Real niggas Shadow Torres O'Rith O'Rith D.A.M.O.S.R. Nandito From Miami Simi Panda 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 Carbon Fiber Music Pude que mañana me toque a mi Descansar en una caja y despertar En un cielo donde no tenga forma de regresar Si la muerte me busca mañana Jagueando con los panas Saliendo un sábado de Mama Juana Dígale a mi Mike que le la ama Y que en las primeras planas Pongan que hemos que de paz Movía kilos por aduana Por disimule Tal vez me dieron porque me sostuve Volando bajito sin tocar las nubes Uno quiere ser neutral Y tantos bandos, tantos clubes Que si me dieron fue porque fui fiel y me mantuve Oye, costo en ya ni trato Si firme el contrato y tengo culo Cinco estrellas en mi plato Preguntan si a Mayri vive todos esos relatos Si supieran que yo cojo 30 cuentos y los empato Y a un vecino Estos quieren comer de lo que cocino De los mitos estoy adicto a los casinos Deblen de estar adelante en eso del sistema Si sos campesinos Hoy perdemos Pero mañana triplico si invertimos Ah, no quiero descansar mañana Ando buscando a la muerte Montao con dos panas Prende a los filas y subo a las ventanas Que a mí la muerte me lo mama Ah, no quiero descansar mañana Ando buscando a la muerte Montao con dos panas Prende a los filas y subo a las ventanas Que a mí la muerte me lo mama Yo tengo panas que se han ido Panas que se han llevado en esta fase Por problema en la organización del case La vida es un parque Pero cada etapa es una base Y hay que pisar el home Antes que lo inesperado te pase Baby, yo no me olvido Por eso antes de acostarme te pido Que me dejes cumplir todos los sueños Antes del suspiro Que libere Si es el final que mami no me espere Tampoco todo el que dijo que me quiere Yo tengo claro lo que corra en estas vías No hango en los meros ni en la fría Tengo que guardarme en algún apartment De una mujer mía y no dar cara Si esa guerra no se fría o se congela Las cortas y mis ojos están en vela Esto es un desfile donde la muerte modela Hermano, yo sé que es tarde o temprano Vemos pa' arriba aunque no tenga el cielo gano Oh, my Puede que mañana me toque a mí Descansar en una caja y despertar Y en un cielo donde no tenga forma de regresar Ah, no quiero descansar mañana Ando buscando a la muerte montado con dos panas Prende los fil y subo a las ventanas A mí la muerte me lo mama Ah, no quiero descansar mañana Ando buscando a la muerte montado con dos panas Prende los fil y subo a las ventanas A mí la muerte me lo mama Ah, no quiero descansar mañana All our fame is to the hour Carbon Fiber Music Nandito The Game Changer Almighty Los verdaderos Illuminati, hijo de la gran puta No hablen del diablo si no lo conocen, cabrones It's The Game Changer Le cogí amor a la guerra, le cogí amor a las perras Le cogí amor a las drogas que hacen que me eleve fuera de la tierra Le cogí amor a las balas, aprendí que la muerte no es mala Si te toca, te toca y te muere, te muere la buena, te muere la mala Yo vivo un 8, los carros leí 8, las putas son 8 Me bajan los kilos de Cali, todos los 14 y los 28 Somos glotones y aunque cumplan año no parte el bizcocho Te vuelves un 8, si bajo con 8 en la troca me 8 Yo vivo un 8, los carros leí 8, las putas son 8 Me bajan los kilos de Cali, todos los 14 y los 28 Somos glotones y aunque cumplan año no parte el bizcocho Te vuelves un 8, si bajo con 8 en la troca me 8 Yo vivo un 8, los carros leí 8, las putas son 8 Me bajan los kilos de Cali, todos los 14 y los 28 Somos glotones y aunque cumplan año no parte el bizcocho Te vuelves un 8, si bajo con 8 en la troca me 8 Yo vivo un 1, le caigo a tu castillo junto a 21 Yo vivo en el doble, le compran al ruso las prendas de cobre Yo vivo un tricky, me dicen por Marley sin el flow de hippie Tú vives en 4, como a todos mis putas después de las patro Yo caíte a más 5, 5 días en tu cara como en los billetes de Lincoln Soy el 666, bella en España y diga soy el rey El 7 es la suerte, yo soy ese algo después de la muerte El virus más fuerte, va a crucificarte, sale a recogerte Yo ahora pegué el 8, el api platino nos gocho Empera el jefe de los chocho, Lucifer con el diablo y cero en un sancocho El 6 es un 9, cabrón no me llames que aquí tú no puedes Cabrón tú no puedes, guerrilla con el jefe del jefe de ustedes Yo vivo un 8, los carros leí 8, las putas son 8 Me bajan los kilos de Cali, todos los 14 y los 28 Somos glotones y aunque cumplan año no parte el bizcocho Te vuelves un 8, si bajo con 8 en la troca me 8 ¿Qué pasó, cabrón? Almighty, el factor sorpresa del género, cabrones El diablo en patina, hijo de la gran puta Todo el género no puede mamar el bicho Me importa un carajo todo lo que digan, yo soy el más duro Ok, yeah, it's the game changer, asses Yo siempre ando con custom, son y blitz Mera, ahí me lo toca, esto es familia, cabrones Esta gente son peones na' más Recoge los que se fueron Oye, pa'l carajo aquellos cabrones Esto es la industria de los inmortales Ok, y yo soy el líder De la nueva generación De estrellas The Game Changer Ya casi no puedo dormir Mis mujeres no me dejan quieto Quieren que las haga venir Tengo un vicio, cabrón, cuando les meto Tengo una, dos, tres, gatas, pesco él Tengo tantos culos, no sé cuál me voy a comer A veces amo mis mañanas Amanecen cuatro putas en mi cama Tengo una, dos, tres, gatas, pesco él Tengo tantos culos, no sé cuál me voy a comer A veces amo mis mañanas Amanecen cuatro putas en mi cama Tengo dos malonas y culonas Blanquitas como Madonna Prendemos la vallel, guillones Tremenda tragalona Me gusta cómo habla en mi oído Y mejor en persona Hacemos un threesome De ese querían insum Soy el hombre de su vida She said that I'm the reason Toda esta puta a mí me quiere Conmigo se viene Yo la pongo de espalda En la cama nadie nos detiene Una copa de link Y una perco dudo que me enfrenta Anoche amanece cingando yo con cuatro rubias No le di descanso a la leche calla como lluvia Le amarro la mano y un paño en la boca pa' que no haga bulla Porque cuando le doy parejo que la mato y casi me llaman la patrulla Ella me aruña y me dice que le siga dando salvaje Yo la traje de Colombia en un viaje Cuando me vengo le pago el pasaje Me da masaje pa' que me relaje Yo le digo de nuevo que se abaje Que no se va pa' su casa Hasta que este bicho no se me baje Tengo una, dos, tres gatas que me caben Y ellas no me dejan quieto en mí Ellas solo quieren mi pan Y yo solo me quiero venir Tengo una, dos, tres gatas pa' escoger Tengo tantos guris No sé cuál me voy a comer A veces amo mis mañanas Amanecen cuatro damas en mi cama Tengo una, dos, tres gatas pa' escoger Tengo tantos culos No sé cuál me voy a comer A veces amo mis mañanas Amanecen cuatro putas en mi cama Cuando le meto, cuando le meto Le doy un vicio si lo pongo completo Aquí los condones son mi amuleto Así que cuidado si lo metes completo Yo tengo un puertito repleto Y un pastor verdadero soleto Por eso es que vienen a casa Con vos y yo quiero un boleto ¿Quieres hablar? Dame los sujetos Que quiero ver todo tu esqueleto Baby tan dura, flow de concreto Tírame al celu que yo soy discreto Me gusta cómo mueves las nalgas Mientras te tocas Baby me provocas y me pones mal En el CD bajando pa' huma La gorra para la off y puma La baby se moja sin pluma Al ver los diamantes son veinte mil en la suma Tu mani imagina que fuma Dile que te traigo en la una Escondo el panty de Victoria Hagamos historia en un jacuzzi con espuma Tu achingas el tres y el set de panty Brasil En modo de avión poner cel La je puta era fiel Pero desde ayer le dio que me quiere comer Siempre caigo en la nave y si tu novio llega Te juro le voy a meter Y me puse la tenis por si no puedo Con tu culo me voy a correr Máximo, suel, almairi, almairi Esto es Vida Remix, New York City version All of Fame Studio Esto es Kirino Yo Yai Music RC La sensación Yo Yai Dímelo Steffi Dímelo Maximus Lo Chiluan Que los K Onix Sinfonico De Yai Yang De Red de Papel Chancho de Secret Phantas Puerto Latin Music Texas Music L.M.P. Boy Yagaloo Dímelo Merce Ich Laser Steffi Chacón Skr Fontana de Producers Yagayay Dímelo Yey El Terror de la 30 Steffi Que los K Yai Cuidado Oye muevanse que llegó Hellboy Dame la maleta Que me voy del planeta A cumplir todas las metas Va a comprarme mi rifle y mis balas Pero sin primero mi propia glopeta Después de hacerte las tetas Va a comprar un tambor de dos tetas Me voy en avioneta Quieren irse conmigo Compré la boleta Yo tengo un backpack Meto el trabajo en el backpack Los chavos en el backpack Ronquita meto dentro de mi backpack Chambeo y di flashback Chambeo, chambeo la pieza y di flashback Con la pieza del backpack Las balas y los peinetos vienen del back Yo tengo un backpack Meto el trabajo en el backpack Los chavos en el backpack Ronquita meto dentro de mi backpack Chambeo y di flashback Chambeo, chambeo la pieza y di flashback Mira como te cambio el juego Las balas y los peinetos vienen del backpack Te gustan los dioses, quieres chingar con uno Dale que ya estoy en Mars como Bruno Por más tragos de whisky encima bebo y no me ajumo Por más feeling que prendo ya ni me arrebata el humo Desde la escuela campeando Querían que era un bater rifle de mi bulto Cañones limpiando Se creen que no existo porque estoy oculto Ustedes no son infinitos Nadie va a rendirles un culto Maní gano bulto No soy estatal pero viola la regla y te murto Uno más duro dudo que nazca Si tú generas lo que gasta No ronque de ti que no ronque romano Que ustedes no tienen la pasta La movie te arrastra Mi herma a la calle le hice mi madrastra Hablar de cojones y un Mayri los castra Si me alza esta plasta Me voy a la maleta Que me voy del planeta A cumplir todas las metas A comprarme mis rifles y mis balas Pero si un primero me vuelve a que lo peta Después de hacerte las tetas Va a comprar un tambor de dos tetas Me voy en avioneta Quieren irse conmigo a comprar la boleta Tengo un backpack Meto el trabajo en el backpack Los chavos en el backpack Ronca y te meto dentro de mi backpack Chambeo y di flashback Chambeo, chambeo las piezas y di flashback Con la pieza del backpack La pala y los peinetos vienen del backpack Entra mi pecera Pa' entonces que ría la lobeta Tengo a la isla completa Capiando los temas Como el churri con las tripletas La compra existía Pero le enterré junto a un par de caletas Chupen esta paleta Que yo siempre les gano Pidame la reta Disparo los muslos Pa' que no caminen Pónganse muletas Agarren los pili y hierro en la zeta Que este jublo me costó una peseta No ronca eso o el 10 casetas Que este full es un tipo Y desmonta los zetas Estoy como los zetas Picando cabeza Bajo los efectos de perco en receta Todo parece legal Los pagos al día Copias en carpetas Planillas al pie de la letra Va a comprar hasta la Chevrola y la corbeta La cuira y la onda Tu puta me mira a los ojos y se monda Chico no las ponga Que ella tiene un bulto y quiere que me esconda Tengo a la maleta Que me voy del planeta A cumplir todas las metas A comprarme mis rifles y mis balas Pero sin primero mi propia colopeta Después de hacerte las tetas Va a comprar un tambor de dos tetas Me voy en avioneta Quieren irse conmigo a comprar la boleta Yo tengo un backpack Meto el trabajo en el backpack Los chavos en el backpack Rompita meto dentro de mi backpack Chambeo y di flashback Chambeo y chambeo la pieza y di flashback Con la pieza del backpack Las balas y los peinetos vienen del backpack Oye, esta es la industria de los inmortales Colega, nunca se tiran en contra del mejor Puedes quedar en segundo lugar Para siempre Y no tener break pa' medirte Ustedes han visto Toy Story Porque vamos a terminar sacando el juguete, ¿ok? Ale Santana Dímelo Buya Rey la R Oye, Hollywood Dile que vivimos en Hollywood Pero si no estás en Hollywood Aaaaaaah This is The Game Changer Go Go Nothing can stop me I'm all the way up Oye, esto es un saludo exclusivo para DJ Bebo El más duro detrás de los platos Te lo dice Diego El suero de la calle El DJ Bebo, ¿ok? El suero Nothing can stop me I'm all the way up I'm all the way up All the way up I'm one I'm all the way up I'm all the way up Nothing can stop me I'm all the way up Show it what you want Show it what you need My nicks run the game We ain't never leave Counting up this money We ain't never sleep You got V12 I got 12Vs Got bottles Got weed Got model I'm all the way up Show it what you want I got what you need Show it what you want I got what you need Show it what you want I got what you need I'm all the way up 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 Nothing can stop me I'm all the way up Sin diploma Aunque la paren una goma No se cae la 23 con la tetona Ya es tarde pa' la legar Vendo cuatro Doble funda Semanal Otra caja en el correo Te recibo pa' cobrar Por eso ingeniero mecánico Pero te desmantelo Y aceito la pieza De los automáticos Tampoco soy un chef De hotelería Pero en el caldero Te manejo el crisis Vo' el especial del día No soy un cirujano Pero con la chicharra Te hago una grieta Del ombligo A la quija Si te gano Pude ser voceador Como Wilfredo Como Chapo Pero soy un jodedor Yo no estoy pa' darle al saco Que Dios me guarde De todos los que quieren matarme A que Dios me guarde De todos los que quieren matarme A que Dios me guarde De todos los que quieren matarme Pero soy un joder No nigga stop me Just left the big house To a bigger house Ain't have a girlfriend But the bitch is out Chanel, croc, bag shit Ain't even out With the gold chains Himalayan, birkin, cocaine Lit it up Pac shit I hit him up I'm talking with color money Purple yen And blue germ I got brown libra I ain't talking about Ross, bitch I'm that nigga on Viagra dick That means I'm all the way up And you can stay up P.O. say I can't get high Hopped in a helicopter UBEN said Go all the way up Go all the way up I'm all the way up Veo el más duro detrás de los platos The game changer Nothing can stop Take it all the way up Y ahora es que yo nací con un imán Pa' traer problemas y hacer guerras como las de Irán Puesto pa'l dinero porque no vivo del que dirán Yo soy un joder joseando en el calderón como Iván Y es que el pecho se me infla Tengo el peine 30 con la infra Y tiro en el casa a fomentar mis cifras Pude escoger el deporte Lleno el pasaporte Y ahora estoy con la coca en la mesa Dándole los cortes Citaciones de la corte Y indicando to'l material Cortar con mutilaciones en el serial Todo cambia en un segundo Órdenes de arresto pa' to'l mundo Los esposan y con las caras tapas pa' del mundo Baby que Dios me guarde dentro de un globo Porque te ven facturando Y te hacen un boycott como hicieron a Cobo Y Dios mío Cuídame los míos Pude haber sido una estrella Y escogirse de otra fia See I'm all the way up For my niggas with Bentley Coops and Rolexes Kick the bitch out the room and gave her no breakfast Had to stash the Jews These bitches so reckless Keep my hoes on cruise I'm chocin' naughty uptown Showin' off of new things Couldn't take it all so I gave her un ching She call me top shotta Yeah, I keep a few teams Champion sound Yeah, I got a few rings And I'm all the way up And you can stay up And if you ask anybody where I live They point to the hills and say Go all the way up Go all the way up I'm 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 all the way up Nothing can stop me I'm all the way up All the way up All the way up All the way up I'm all the way up Oye DJ Bebo Oye esto es un saludo exclusivo para DJ Bebo El más duro detrás de los platos Que lo hice Dio, el suero de la calle DJ Bebo, ok, el suero Oye DJ Bebo Llevo días sin llegar a casa Mis hijos preguntan por mi Solo se escuchan amenazas Y rumores de que me toca morir Pero si paro y no disparo La vida me pueden quitar Y a Dios me amparo y no hay reparo Donde nos veamos nos vamos a matar Pero si paro y no disparo La vida me pueden quitar Y a Dios me amparo y no hay reparo Donde nos veamos nos vamos a matar Me mato donde estés ahí solo Cojo el que se me cruce y lo empistó Con la mente en alnia por todo lo que enrolo Yo la jota estamos en pista Weekend con par de baby en el conquista Soltando más pasta que cepillo en manos de dentista No le paro cuando disparo Los rifles están caros Y tú no tienes ni pa' las balas del palo Se ponen pa' el problema Después Dios te desamparo Y te haces un 8 flow gobierno cuando hacen un paro Pa' la calle y títeres La compa conmigo tiene interés Si salís en 4 meses me pegué Ninguno suena por encima mi alma desde que llegué Soy una estrella y por eso es que dicen que ya me estrellé Mighty Yo me monto y salgo de casa Tengo el R por con la cuarenta y se quita un peine y otro lo reemplaza Porque voy a asegurarme que van a morir Pero si paro y no disparo La vida me pueden quitar Y a Dios me amparo y no hay reparo Donde nos viamos nos vamos a matar Pero si paro y no disparo La vida me pueden quitar Y a Dios me amparo y no hay reparo Donde nos viamos nos vamos a matar Gané poderitos, se pican, tengo los palos como el mojican, aquí las gemitan, te vomitan hasta que derritan y quedan sumisos, le estamos llegando sin aviso, saco el full por el cristal, el peine, va fallando el piso, lo bueno se aleja, esto es como un mal que no me deja, zumba el palpanar sin asegurar que hay ganas abejas, sin misericordia ven y mano, siniestas veneno y de los pocos malos, ahora queda rango un poco menos, no están cambiando de bando, tratando de cogerme el mango, no están cosechando, soy el árbol que les está dando en las narices, que tú vas a meterme en lo que dicen, para cojan fila y sigan directrices, ¿Dónde están? Los que se fueron, se fueron los que se unieron, como quiera se murieron y yo sigo aquí, parado con el calor que no da fruta, no hay de gente astuta, andan queriendo con el estilo pico. Pero si paro y no disparo, la vida me pueden quitar, y a Dios me amparo y no hay reparo, donde nos veamos nos vamos a matar. Pero si paro y no disparo, la vida me pueden quitar, y a Dios me amparo y no hay reparo, donde nos veamos nos vamos a matar. Onyx Onyx Carbon Fiber Music Dímelo Manuel Onyx Nosotros somos la verdadera nueva Magnífico Gordo Gas Siempre ando con Custom Oye, yo soy el más duro en Orlando ¿Qué pasó? Mirma, yo soy el Game Changer Aguantame tú aquí Dímelo Hernandito Dímelo Blaze Onyx La Jota El Gordo Gas La Jota el duro Muera Vender dos paquetes no es el calle Oye, yo soy el mejor de todos ustedes cabrones. La muerte me llama, y yo pichándole, mientras la sangre se derrama, y me choto pepa te molí, pepa te molí, pepa te molí. Cabrón no me mato, con quien quieras no me morí, yo no me morí, nunca me morí. Putas y blones, pa chingar con cojones, encima escalones, pantallas en pezones, me gusta como brincan esos balones. Putas y blones, putas y blones, pa chingar con cojones, tengo en la cama dos putas, rolando matos y fumando mis blones, putas y blones. Blones y putas, siempre se ejecuta, yo sé que es bellaca por dentro, aunque se disfraza, una hija puta, putas y blones. Blones y putas, muchos patos lucas, yo tengo en Carola Barbero con baile pa' despinarte la peluca. Solo me levanto, los tickets levanto, siento que no aguanto, el diablo me sigue jodiendo, aunque le lleve grigú a los santos. Un peine completo de lanto, y todas las chacamos las culpas al banco, yo soy como que diferente, me gusta la rubia con lente de contacto. Los chavos exactos, o si no te cogemos y picamos en el acto, solo te rastro, en mi carro le pido a Farruz con la Raptor. La Jessie en los Raptor, dile a estos buses que soy su fiel pastor, ya tengo tantos papeles que en Roma hasta dicen que parezco un actor. La muerte me llama, y yo pichándole, mientras la sangre se derrama, y me echo dos pepas de molí, pepas de molí, pepas de molí. Cabrón, no me mato, con quien quiera no me morí, yo no me morí, nunca me morí. Putas y blones, pa' chingar con cojones, encima escalones, pa' estar en pezones, me gusta como brincan esos balones. Putas y blones, putas y blones, pa' chingar con cojones, tengo en la cama dos putas, rolando bate y fumando mis blones. Putas y blones, blones y putas, siempre se ejecuta, yo sé que es bellaca por dentro, en ese disfraz se une y es puta. Putas y blones, blones y putas, mucho pa' to' lucas, yo tengo en Carola Barbero con peine y pa' despinarte la peluca. El piso en cerámica, la rich no vino con vista panorámica, yo tengo una husitomática, que la saque de una cesta satánica, yo sé de botánica. Por eso siempre fuimos ver de gramática, mil putas dramáticas, que le mete el bicho y gritan flow metálica. Tú por la temática, conoce a mi puta, mira que simpática. Estos cabrones lo que les duele es que yo sí los mato sin la práctica. Alicate que son estos fresas, mírme en el infierno quien reza. Pusiste el arma en la mesa con tus sentimientos los kiwi y las fresas. Coca en la mesa, filis de cereza, cáncer de cabeza. Es un arrebato que nunca termina después de que empiezas. En el clavo yo tengo dos piezas, pa' dejarte la cara con moscas tiesas. Cabrón, no seas necia, somos intocables los seos en Grecia. Putas y blones, pa' chingar con cojones. Encima escalones, pantallas en pezones. Me gusta cómo brincan esos balones. Putas y blones, putas y blones, pa' chingar con cojones. Tengo en la cama dos putas, rolando pasta y fumando mis blones. Putas y blones, blones y putas, siempre se ejecuta. Yo sé que es bellaca por dentro, en ese disfraz. Putas y blones, blones y putas, mucho pa' Toluca. Yo tengo en Carola Barbero con peine pa' despinarte la peluca. It's the game changer. Estando con los cebolletes. Ulpa, Rome, los neonasa. No me han acabado de hablar, mi hermano. Yo siempre ando con costo, Rila R. Esta es la industria de los inmortales. Mero Mayra, escucha lo que te voy a decir. Dímelo vos. Esta vuelta es bien importante. El mínimo error que tú cometas nos va a costar la vida, cabrón. Papi, yo no fallo. Tú estás ready. Seguro que estoy ready. Vamos allá. Tú quieres ser millonario o no quieres ser millonario, cuñeta. Tú voy a ser millonario. ¿Qué pasó? Tú quieres vivírtela, quedarte en hoteles, gastarla en putas, andale en carros exóticos. Si coronamos esta vuelta, yo te voy a hacer un chiste. Hoy salimos sin saber qué pasará. Dile a la doña que no me espere. Que solo Dios sabe si voy a regresar. Solo queda rezar. Mi tiempo empezó a acabarse desde el día en que nací. Haciendo dinero fácil, siempre he vivido así. Con el peine 30, la corta y el mickey. Salgo a darte fuego bajo el efecto de las piquis. Y ando por ahí. Puesto pa' lo mío y estamos pa' ti. Ya que se rumora que vienen por mí. Chambeo y me paro en la mía, en la mía. Ando por ahí. Puesto pa' lo mío y estamos pa' ti. Ya que se rumora que vienen por mí. Chambeo y me paro en la mía, en la mía. Amarrate a las Timber Daddy. Que andamos todos montados adentro un yari. De camino a tu casa a pagarte el party. Si estamos fumando no me pase el guíe. Es que puede que me desvíe. Pa' casa del que no es y la vacía. Y no estoy pa' perder el tiempo. Estoy guerreando con el timer. Federales ya no tienen foto. El que es que pa' mi andáimer. R15 y FN, el carbon fiber. Esperando que me avisen. Pira a perseguirte como los subscribers. When I be millionaires per pasto. No deja tanto costón. Quiere bajar kilos. Juntarle y comprarse un phantom. Yo tampoco me conformo. Y es que tengo un trastorno. De amanecer en la concha junto a dos actrices porno. Yeri. Andamos dando parranda a Christmas Mary. Se confundan porque no ven gorra y usos peris. My nigga on the way. Un peine 30 pero multiplica porque somos seis. Ando por ahí. Ando por ahí. Puesto pa' lo mío y estamos pa' te. Ya que se rumora que vienen por mí. Chambeo y me paro en la mía. En la mía. I wanna be like Mike pero gigante. Sigo en la misma de tu infante. Todo con la esperanza de echar pa'lante. Entonces conocí el dinero. Yo sé que en la vida Dios va primero. Pero es que nací siendo un peliculero. Pero ahora me compro lo mío. Nada de con Bernie Ketchel. El camión fue un puzzle y Jordan de un bechel. Ando con las infrared. Fanático de la taxi de la precaliente. Como estoy frente a la línea 3. Cuidame en el nombre del padre. Porque te matan por un cuadro. Esto es un punto que cierra y otro que abre. Te quiere y se me nega. My mouth to put the trigger. Padilla ni encerrando. Me evita que el crimen siga. Luisito, you know how we do it brother. Me no quedarme con todas las mujeres. Que no le importan las bodas. Dame un mes y me convierto en el patrón de todas las modas. Estoy liderando en esto desde que estudiaba en Coda. Y es hora ponte la máscara. Hoy salimos sin saber qué pasará. Dile a la doña que no me espere. Que solo Dios sabe si voy a regresar. Solo queda rezar. Mi tiempo empezó a acabarse desde el día en que nací. Haciendo dinero fácil siempre he vivido así. Con el peine 30, la corta y el Mickey. Salgo a darte fuego bajo el efecto de las piquis. Ando por ahí. Puesto pa' lo mío y estamos pa' ti. Ya que se rumora que vienen por mí. Echan veo y me paro en la mía, en la mía. Ando por ahí. Puesto pa' lo mío y estamos pa' ti. Ya que se rumora que vienen por mí. Echan veo y me paro en la mía, en la mía. Ese es mi muchacho. Sigue así que vas a llegar lejos. Bienvenido a la organización. Colegas, quiero presentarle al nuevo integrante de Carbon Fiber Music. Comay. Yeah. Ja, ja, ja. El nuevo dolor de cabeza de ustedes. Atentamente. Pampa Upa. Farruko. Dímelo Luisito. Es verdad. Chamaquito tenía cría pa' esto. Ja, ja. ¿Qué se siente ser millonario? Chris Wander. Y se lo advertí. Que nada es eterno. Que ustedes no respiran debajo del agua. Y que no son indispensables. Están naciendo unos menorcitos con más corazón que ustedes. Y más palabreos que ustedes. Ja, 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 ja. Yeah. Almighty. Papi, yo siempre ando con Custom. Dímelo Charco. Dímelo Labia. Luisito. El Virus. Tú eres el responsable de este desastre, cabrón. Para mi alma. Ja. No puedo estar diciendo que eras el primero. Que eras el mejor. En una competencia donde solo tú participas. Pero tranquilo. Que llegó el Game Changer. A la Fame Studio. ¡No! No puedo estar. No puedo estar. No puedo estar. No puedo estar. Tengo un cuarillo que por mi toda la vida Y siempre andan ready por si arrancan Se meten pa' la disco con la corte encima Andamo' ready por si arrancan Tengo un cuarillo que por mi toda la vida Y siempre andan ready por si arrancan Se meten pa' la disco con la corte encima Pa' la disco con la tropa Y que pa' votar con to' las locas Tráiganme mujer con un par de copas De la calle soy el dance, las cortas pasan Yo conozco al Bowser, un fatameo Y te llenamos de boquetes lancers cuando salgas No te perseguen la noche larga Compro lo que quiero, no importa que valga Le gusta como visto, dale baby, pégate al ministro Que quiero ver como te queda el chistro Ni me han dado a hacer, lucen como luce esta mujer Mucho gusto Mayri, que vamos a hacer Que yo ando con los de atrás Hábleme de guerra, yo no creo en paz Pa' el carro que tenemos peines de más Siempre andan ready por si arrancan Tengo un cuarillo que por mi toda la vida Y siempre andan ready por si arrancan Se meten pa' la disco con la corta encima Andamos ready por si arrancan Tengo un cuarillo que por mi toda la vida Y siempre andan ready por si arrancan Se meten pa' la disco con la corta encima Como dice, los míos se mueren en la calle por mi Un seguetazo pa' la frente y en la calle hacen más fría Es que vomitan sangre cuando se les pega la eléctrica Tengo dos clopetas 23 full idéntica Pa' hacerte jamonilla dentro de la disco Hoy a disco algo raro y se mueren maligno Al Mayri yendo un problema que de cerca te frena Hay semillas en los tambores y no son los de bombi plena por ley Bellas que andan mojando el D-Stream en una locura total Y quieren de mí Ando sin miedo en la calle Real D for Family El 4-7 va a dejar del celebro color gris como el cemento Hoy me pongo la Air Force con la 2-B En los bolsillos tengo 2-Mil La ropa Versace o Ferragamo al piquete Porque siempre andamos ready por si roncan Tengo un curillo que por mi toda la vida Y siempre andan ready por si roncan Se meten pa' la disco con la corta encima Andamos ready por si roncan Tengo un curillo que por mi toda la vida Y siempre andan ready por si roncan Se meten pa' la disco con la corta encima Al Mayri Al Mayri Dímelo Ñengo Yeah Ñengo Flow Labia en el beat Dímelo Sinfónico Rosalito Onix R.E.I.G. for Life, baby Carbon Fiber Music From Miami Y siempre ando con Custom For the fame studio Luisito El Virus Juan Antonio Van a morirse estos ojitos uno a uno Baby yo soy el más duro de la nueva Un piloto Estoy probado ya Jajajaja New Records Díselo Nandito Que esto es un cambio de gobierno Superiority